hola qué tal cómo están en este vídeo quiero mostrarles cómo hacer una pista de tracks solo utilizando lutz, kit, snare y hi-hats de manera muy fácil y sencilla así que vamos allá bueno lo primero que vamos a hacer vamos a hacer el intro de la pista el intro del instrumental vamos a buscar un lutz no sé cómo queda este no 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 vamos a utilizar este vamos a utilizar este y aquí tenemos el intro 8 barres estas otras 8 barres para el coro vamos a hacer la batería entonces ahora vamos a hacer la batería vamos a utilizar este kit para la batería el snare y los hi hats como le había dicho vamos a utilizar solo un kit hi hats y snare aquí en los hi hats le dan control derecho y lo ponen a cada dos golpes o como ustedes quieran fíjense bien la secuencia de la batería para que la puedan hacer ahora el snare y ahí tenemos la batería de un trato de una pista de trato veremos aquí y la ponemos acá entonces aquí le vamos a poner un snare o cualquier transacción para iniciar la pit para iniciar el intro para que el artista pueda empezar a cantar ya vamos a utilizar una percusión que será esta entonces aquí le vamos a poner una transacción para recibir el coro vamos a utilizar este sonido vamos a utilizar este sonido ustedes pueden ponerle la que ustedes quieran en el caso yo voy a utilizar esta esto es para recibir el coro para que choque cuando llegue y vendrá sonando así ven que está cogiendo color ya la pista fácil es fácil hacer una pista y esto es una pista entonces lo siguiente vamos a buscar una melodía para colocársela por debajo de este sonido para que suene le dé un poco más de color a la pista vamos en mi caso ya yo tenía la melodía hecha para no perder tanto tiempo le vamos a poner esta melodía que sonará así se la voy a poner para que la puedan ver le vamos a poner este tono por debajo solo eso bien vamos como suena lo que vamos a hacer vamos a poner aquí vamos a poner aquí Gracias por ver el video. Y ahí ya tenemos la pista. Este es el intro, 8 barras, coro 8 barras. Ahora vamos a hacer el verso de 16 barras o de 12, como ustedes quieran. Para el verso lo que vamos a utilizar va a ser, vamos a copiar la batería, la misma batería la vamos a poner aquí. La batería. La misma melodía. No, esta melodía no se la vamos a poner. Vamos a dejarle el loot. Le vamos a poner esta transacción. Para recibir la pista. Y la percusión. Fíjense bien. Fíjense bien. Esto es para el verso. Aquí hay un file. Bien, ese es el verso. Ustedes lo pueden hacer de 16 o de 12 barras. Y ya ahí tenemos una pista detrás. Vamos a ver cómo se escucha. También, aquí en la batería, vamos a hacer un cambio para que no suene igual. En la batería del coro vamos a hacer lo siguiente. Solo eso. Tiki 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 tiki. 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 Bien, solo eso. Vamos a ver cómo se escucha. Intro. Y ahí tú puedes empezar a cantar. Y ahora que cae un file. Vamos ahora Bien Y a testa el coro De la pista Aquí también hubo un fallo ¿Cómo podemos tener el fallo? Y ahí entra el verso Luego lo siguiente El verso de 16 barra Después el coro se repite Y la hace en el otro Para ver que fácil es hacer una pista Y es una pista Y puede cantar cualquier persona En esta pista Puede hacerlo alguien Música Lo que tú quieras Sencillo Y ya la pista está terminada Música 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 Música